Bueno, en esta oportunidad tenemos la visita de nuestro amigo Wilmer, alcalde del distrito de Anchucaio, presidente de la comunidad de Huarachirí, y en estas actividades que seguimos coordinando con las autoridades locales, nos permite identificar que los buenos resultados que tienen los diferentes distritos, en toda la provincia, y en la zona sur también, es sobre todo las acciones a nivel comunitario, que se han venido liderando desde sus autoridades locales. Obviamente, en coordinación con el sector salud, en mayor y menor medida depende la planificación de actividades que se han tenido, que se han ido presentando. Nosotros en los últimos meses hemos venido coordinando una serie de actividades que eso nos permite ahora, integrando de mejor manera, y poder nosotros, a través de estos espacios, llevarle la receta que viene desde la red de Huarachirí, con sus autoridades locales, hasta crear una lista de actividades que nos permitan tener mejores resultados a nivel comunitario. Señor alcalde, bienvenido, y nos va a contar brevemente la experiencia en su distrito, por favor. Muy buenas tardes, señor director de la red de salud de Huarachirí. Pues, este, al quien le habla es el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca del Mala. En esta pequeña experiencia que hemos tenido, primero quiero felicitarle por la articulación que viene haciendo con los precedentes de las diferentes cuencas. El inicio de un buen éxito es eso, trabajar coordinadamente y unificadamente, a pesar de tener muchas discrepancias internas, yo creo que, primero, es la provincia. Y de antemano, nuevamente te felicito por tener el plan de acción. Empezamos de ahí, yo creo que, hoy día, estuviéramos en la cumbre de un éxito en toda la provincia de Huarachirí. Bueno, nosotros, la experiencia que hemos tenido, casi todo similar, en la provincia de Huarachirí, Alto Andina, hemos, este, primero hemos hecho las tranqueras para controlar, pero no para prohibir que pasen nuestros paisanos. Se ha controlado, en cada tranquera de los pueblos se desinfectaba, y así mismo le hemos aislado. Llegaban, iban a la posta y se aislaba unos 15 días. Y todo ello nos conllevó a tener éxito. Nosotros tenemos un porcentaje mínimo, como todos los pueblos de la zona sur de Huarachirí, porcentaje mínimo, y estamos comprometidos en esta lucha. En esta lucha de sobresalir con esta pandemia, con este virus invisible, que desestabilizó a todos, desestabilizó a las autoridades, puso enfrentamiento entre colegas, entre alcaldes provinciales, regionales. Creo que esto fue una guerra que no sabíamos, y no estábamos preparados, la provincia de Huarachirí, el gobierno central, el gobierno regional, no estábamos preparados para asumir esas responsabilidades. Pues pasando todas estas etapas, ya venimos viendo los productos. Venimos asumiendo cada una de las responsabilidades y las articulaciones. En Anchucaia, en la zona sur, se hizo el intercambio de encomiendas. Nosotros los productos que tenemos allá, como la papa, el queso, mayormente los lácteos, traíamos acá a los ciudadanos que se quedaron varados, a las personas vulnerables de nuestro distrito. Y de acá llevábamos también las encomiendas, las comidas, llevábamos hacia nuestros distritos. En ese sentido, ¿qué se ha hecho? Hoy en día se ha reactivado una economía. ¿Por la razón de qué? Que ahora el productor directamente manda a sus hijos el producto. Ya no hay un intermediario. Y eso crea economía. Por otro lado, también se apoyó bastante a lo que son las personas vulnerables, que es la pensión 65, donde nosotros, las autoridades, hemos gestionado a través del juez, para que ellos nos haga las veces de un notario y nos acredite para cobrar la pensión y trasladarlo al lugar. Así es hecho en los seis distritos. Como también los bonos familiares que han percibido, también lo hemos traído. Para no exponerlo, allá en la capital, pues que todos sabemos que la capital está más contaminada que toda nuestra zona de la provincia de Huarrochirí. Así es, algunas experiencias que le puedo contar a este director. Y siempre he dicho, ¿no? En educación y salud no hay fronteras, ni colores políticos, ni nada. Ese es uno de los lemas de la mancomunidad de la zona sur de Huarrochirí del Mala. Gracias, estimada William. Es evidente cómo esta pandemia nos viene organizando, ¿no? Hay las necesidades de que todos tenemos que ser conscientes de que la desorganización es la principal amenaza que tenemos dentro de la provincia. Ahora, son muy importantes las medidas que se han venido tomando a nivel social, ¿no? Estas intervenciones sociales son determinantes. Eso ha permitido, pues, que ustedes como gobiernos locales tengan tasas de transmisiones bajas. Porque si yo a esta persona es vulnerable a adultos mayores, ¿no es cierto?, no los expongo al riesgo de que vayan a las grandes ciudades a cobrar su pensión 65, que vayan a hacer sus bonos, vayan a hacer colas en el transporte, en las colas. Entonces, son puntos de aglomeración que se ponen. Entonces, estas autoridades que han cobrado su bono, han subido y ellos han hecho responsables la distribución de estos bonos, entonces, evita el riesgo, evita la transmisión. Entonces, exactamente lo mismo pasa cuando uno controla un límite interdistrital, ¿no? No se prohíbe si no se restringe para que todas las personas que ingresan a estos distritos, cumplan los protocolos, ya sea por motivos familiares o por motivos que sea, puedan llegar a esta comunidad y de manera segura vean su aislamiento y finalmente se integren a las actividades de la comunidad, ¿no? Yo felicito a toda la mancomunidad, a través de usted, a todos sus padres, esas medidas que se vienen, porque esas son las más importantes, ¿no? Con ese para a nivel de medidas en la comunidad. En el establecimiento de salud, ya vienen pues las personas con la economía, que es lo que queremos evitar, ¿no? Una comunidad, vamos a controlar para tener cada vez menos casos positivos. Muchas gracias, señor. A usted, director. A usted, director. A usted, director.